Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mi Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho 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 I'll always be with you, believe me this is true Whenever we're apart, you're deep within my heart Cause you'll be with me all the time Thinking of you, I'm thinking of you All I can do is just think about you Thinking of you, I'm thinking of you Whenever I'm blue, I'm thinking of you No matter where I go, this is the only show I'd like to be apart, come on and take my heart No matter where you are, baby I can't be far Cause I'll be with you all the time, the time Thinking of you, I'm thinking of you All I can do is just think about you Thinking of you, I'm thinking of you Whenever I'm blue, I'm thinking of you Thinking of you Thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Whenever I'm blue I'm thinking of you Oh, Tirizinha Nher da Angola já acaba Já nunca tem dinheir Que punga está mavou Oh, Tirizinha Nher da Angola já acaba Já nunca tem dinheir Que punga está mavou Oh, Tirizinha Oh, Tirizinha Nher da Angola já acaba Já nunca tem dinheir Que punga está mavou Oh, Tirizinha Oh, Tirizinha Nher da Angola já acaba Já nunca tem dinheir Que punga está mavou Si boca crê Ah, já mavou Si boca crê Tarranjabou Na brigada de estrada Si boca crê Ah, já mavou Tarranjabou Na brigada de estrada Punga está mavou Punga está mavou E já mavou Tarranjabou Na brigada de estrada Já nunca tem dinheir Punga está mavou Tarranjabou E já mavou Tarranjabou Tarranjabou Na brigada de estrada Já mavou Tarranjabou Tarranjabou Si boca crê Ah, já mavou Tarranjabou Na brigada de estrada Si boca crê Ah, já mavou Tarranjabou Tarranjabou Na brigada de estrada Si boca crê Ah, já mavou Tarranjabou Na brigada de estrada C engage in dinheir Y ya me quedé, en la julvera, ya me quedé en vinte Voy a querer soñar, y ya me quedé, en la julvera, ya me quedé en vinte Si voy a querer, ya me quedé en mi Un tarajo abuso, en la brigada de estrada Si voy a querer, ya me quedé en vinte Un tarajo abuso, en la brigada de estrada Escúchame, escúchame Si de hecho de mí está en mi corazón Dime por qué, dime por qué Estaba contemplar mi corazón Piensa en usted el sueño Piensa no por qué No me queda el sueño Espérame, espérame Y nada de muy tarde ante de mí Escúchame, escúchame El calor de ti, ni nada de entre ti Corazón, corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao La y no, la y no, la y no Ma' olvidado, ma' olvidado Dime, quisiera que era esto de ti Ma' olvidado, ma' olvidado La llana de este mundo es para mí Soy mea de Capau, soy mea de Capau Soy mea de Capau, soy mea de Capau Ay, no, ay, no, ay, no Ay, no, ay, no, ay Ay, no, ay, no, ay, no Ay, no, ay, no, ay, no, ay Gracias por ver el video. 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 Say goodbye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.